La Corte Suprema de Justicia del Salvador de Carón Constitucional, la exclusividad de un carril para que circulen los buses del CITRAMS. Conozcamos más sobre la más reciente resolución de la Sala de lo Constitucional. Un año tienen los diputados del Congreso para decidir si autorizan o no el uso del carril del Boulevard del Ejército y las estaciones de pasajeros ubicadas a lo largo de la vía que conectan la capital con el oriente del país. Al Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, conocido por sus siglas como CITRAMS. Así lo estableció la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su resolución. El presidente de la República, Nayib Bukele, fue de los primeros en reaccionar. Y hay que iniciar una investigación por haber otorgado una obra pública a una empresa privada sin licitación y ningún proceso de concesión, sino que simplemente haber invertido, creo que 300 millones de dólares del dinero del pueblo salvadoreño y luego haber sido otorgado a una empresa ligada, entiendo, a personeros de Algo Petróleos. Así que, por favor, hay que proceder con una auditoría forense sobre el caso y cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional y dejar sin efectos y tramos. Los legisladores tienen 12 meses para someter a licitación la concesión en cumplimiento al artículo 120 de la Constitución de la República. Si no lo hacen en el plazo establecido, se dará por incumplida la orden y se procederá a habilitar el paso por el carril segregado y a retirar toda señalización de exclusividad. En la sentencia, los magistrados consideran que el uso privativo del carril debió haber sido concesionado antes de ser utilizado por las unidades del CITRANS. Los magistrados concluyeron en su resolución que lo único que buscan es corregir la forma en que el proyecto fue ejecutado. Sin embargo, el titular del Ministerio de Obras Públicas, Romeo Herrera, anunció que desmontará las estructuras del CITRANS, que a su juicio empeoran el tráfico y en sustitución desarrollarán un plan integral para agilizar el flujo vehicular. La demanda de inconstitucionalidad fue presentada en agosto de 2015 por un grupo de empresarios del transporte público, encabezado por Juan Pablo Álvarez y Genaro Ramírez. Un informe de Carolina Menjíbar para Noticiero Hechos.